Fin de semana tranquilo para toda la provincia. No esperamos precipitaciones hasta el día martes. La nubosidad que se va a dar es escasa el día de hoy, el día de mañana, digamos durante la mañana, pero luego mejorando en toda la provincia. Mucho sol, la temperatura, digamos, no va a ser desagradable porque las máximas van a estar entre 13 grados en el sur y 16 grados en el norte durante todo el fin de semana. Las mínimas van a estar en 5 grados aproximadamente en la zona sur, 7 en la zona norte, en general no se esperan variaciones importantes, el viento se va a hacer notar un poquito hoy y mañana en la zona sur costera, pero va a ir disminuyendo y en el resto de la provincia no se va a sentir la intensidad del viento, va a ser muy baja y esto se va a comportar así hasta el día martes, repito, donde ahí sí la nubosidad aumenta y se van a dar algunas precipitaciones. Durante el fin de semana quedarían descartadas las lluvias por el momento. Lo que es el pronóstico al día de hoy, no hay probabilidad de precipitaciones, si se da alguna precipitación es absolutamente escasa, aislada y sin importancia, la nubosidad va a ser escasísima. Resumen, por favor. Buenas condiciones en general para todo el fin de semana, con buenas temperaturas para la época, con mucho sol y poco viento.